La diputada de la región de Los Lagos, Emilia Nullado, se encuentra hospitalizada desde este lunes en la clínica Ciudad del Mar de Viña del Mar, donde deberá ser intervenida quirúrgicamente luego de una serie de exámenes que se realizó en los últimos días. Según la información, la parlamentaria se le diagnosticó un macroadenoma hipofisiario, lo que la obligará a ser operada en un día próximo, pero que aún está por confirmar. Para graficar la afección de la diputada Emilia, un macroadenoma hipofisiario se describe como tumores pequeños y anómalos en la glándula hipofisiaria. En la gran mayoría de los casos, estos tumores son benignos, o sea, no cancerosos, pero pueden causar desequilibrios hormonales e intervenir con la función normal de la pituitaria, glándula que controla muchas funciones corporales.